Pero eso no puede ser, psico. La POP solo trae regalos después de que tuvimos nuestras misiones. Además de eso, ella no nos daría un juguete al que le falta una parte. ¿Dónde están los remos del barco? Debieron caerse de la POP. Este barco solo tiene que ver con el lago. Y esa cinta color rosa tiene que ver con... ¡Rosa! 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 ...de una forma inexplicable. El barco solo entre la luz, la importancia del cielo, una sensación de calidez y bienestar tan extrema que algunos son los capaces de describir a las que han presentado en el oriente. ¡Rosa! 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 ¡Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!